¡Adiós! La vida pudo ser como ayer, pero muy bien sabedió que es imposible nuestro amor, cuando en tu ventana se apague tu perfil. Me iré con tu recuerdo, amor debo partir, por eso no me digas adiós, y mejor hasta otra vez, aunque ya nunca le devolver. ¡Adiós! Cuando en tu ventana se apague tu perfil, me iré con tu recuerdo, amor debo partir. Por eso no me digas adiós, y mejor hasta otra vez, aunque ya nunca le devolver. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!